Voy a enamorarte mi amor, voy a llevarme tus miedos Voy a detener el tiempo para estar juntos los dos Dime por qué la rebeldía y cuál es la osa día de Besarme y no volverme a ver, te juro lo quiero entender Dime si esto es cosa mía y si no debería de Intentar acercarme otra vez, te juro lo quiero entender No, no juegas conmigo, no desvíes la mirada Ya no nos tengamos miedo, porque voy a enamorarte mi amor Voy a llevarme tus miedos, voy a detener el tiempo Para estar juntos los dos, que sepas que aquí estoy yo Para llenarte de besos, para cubrir nuestros cuerpos Para darte mi corazón, voy a enamorarte mi amor A mí ya me han roto el corazón Y no puedo creer que ya lo estoy considerando Solo dime si tú vas en serio, porque no pienso perder más mi tiempo Así que venga, vale, vamos a intentarlo No, no juegues conmigo No, no, no Yo voy a cuidar tu corazón Yo voy a cuidar tu corazón Te digo que no, no juegues conmigo No, no, no Yo voy a cuidar tu corazón Yo voy a cuidar tu corazón No, no juegues conmigo No, no, no Yo voy a cuidar tu corazón Yo voy a cuidar tu corazón Voy a enamorarte mi amor Voy a llevarme tus miedos Voy a detener el tiempo Para estar juntos los dos, que sepas que aquí estoy yo Para llenarte de besos Para fundir nuestros cuerpos Para darte mi corazón Voy a enamorarte mi amor No, no, no Yo voy a cuidar tu corazón Yo voy a cuidar tu corazón No, no juegues conmigo No, no, no Yo voy a cuidar tu corazón Yo voy a cuidar tu corazón Pero aquí tenemos así, señora, porque todavía no termina ¡Carla Pichén y no peguen! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días ¡Qué bonito, qué sabroso, qué bailaor! ¿Cómo están mis amores? Cuéntenmelo Muchas gracias, gracias por el espacio Pues aquí disfrutando de estar en su casa Los invito a que nos hagamos a la mera luz El foco que nos puso el yeyo Ya lo conozco Es que, ¿qué crees si no les se me nota más la ruga? Sí Es por mí La cosa es que se nos vea la edad Oiga, cuéntenos de este tema ¿Siempre trabajan así en dueto? ¿O se juntaron para este tema? ¿Cómo está la cosa? En esta ocasión decidimos unir talentos para lanzar esta canción Normalmente, pues, estamos en proyectos separados Pero creo que teníamos esa inquietud de hacer algo juntos Y la verdad es que ha salido muy bien La gente lo ha aceptado mucho y estamos emocionados ¡Qué bonito! Está colombianito, está así como... Está chabrocho Sí, 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 está chabrocho Oigan, y a ver, cuéntenos ¿No les dio primero por hacer, no sé, un reggaetón y ponle la gaso? Y cosas así ¿Por qué irse por esta otra vertiente? Hasta se me antoja como para bailar en Semana Santa Romántico para pegaditos Exacto Yo creo que es el rescatar lo que es la letra bonita Este vallenato tan delicioso Yo soy caribeña, nací en una isla Y es por eso que es parte de mi vida ¿En cuál nació? En Cozumel, en Tintana Roo Claro, tenía, tenía que traernos ese sol y ese sabor Y pues, desde muy chiquita crecí con estos ritmos latinos La salsa, el merengue, el vallenato me gusta mucho Porque una de mis influencias musicales siempre ha sido Carlos Vives, Marc Canto Claro, exacto Entonces, pues es por eso que quise plasmar la esencia de todo esto ¿Y quién le hizo manita de puerco a quien tú, a él, para decirle vamos a echarnos esta rolita? ¿Tú también eres del Caribe o tú eres más chilangón? No, yo soy norteño ¿Norteño de qué parte? Los únicos vallenatos que conoces son las ballenas estas grandotas Ajá, las que van allá en migración hablando de... Y yo soy de Coahuila, soy originario de allá Y pues, todo fluyó muy bien a él, le tengo que hacer manita de puerco a nadie Porque desde que nos conocimos fue como que, oye, hay que hacer algo juntos Sí, entonces ya con esto de la pandemia empezamos a platicarlo, tuvimos tiempo de sobra No, bueno, no, bueno Para poder ponernos a trabajar en esto Vaya preparándose para la otra porque ya viene la gripe No, vaya, no, no Te digo, no, te digo, no quiero aguardarles nada Entonces, ¿cómo encontramos en redes el tema? ¿Me voy a enamorar de ti? Voy a enamorarte Voy a enamorarte Ya pueden ver el video musical a través de YouTube y escuchar la canción en todas las plataformas digitales Ahora, ¿cómo los buscamos? Pues cada quien tiene sus plataformas, a ver Bueno, yo estoy como Nino Telles MX en todas mis plataformas, repito, Nino Telles MX Y yo como Carla-Peniche Ahí está, no hay fallo Ahí está y el chile, el bailoso, sabe Y vean el video que está re bueno Y además, no pueden mandar con dedicatorias Eso es lo importante Ay, entiéndelo tú, Juan Así es Nino y Carla, un aplauso Vámonos Muchas felicidades, suerte Muchas gracias Voy a enamorarte Voy a enamorarte, mi amor